¿Cómo les va? Bienvenidos, comenzando un nuevo Políticamente Correctos en la noche de hoy. Hablando un poquito de todo lo que nos dejó estas elecciones PASO 2021, lo que se aproxima. Y te cuento que Mario Riorda, analista político cordobués, tituló su columna del diario Cronista del lunes 13 de septiembre, un día después de CASPASO, refiriéndose justamente a las elecciones, la hecatombe electoral trae ondas expansivas. Se hablaba de apatía y de memoria electoral significativa, cuando en realidad era una especie de calma que avecinaba una tormenta de votos. Se decía que pudiese haber falta de legitimidad en los resultados y bronca. Lo que hubo fue enojo, asegura Riorda. Pero vino la hecatombe y aparecieron algunas novedades. Una de ellas es la diversificación del descontento. La relación entre ira, hostilidad y agresividad se transformó en voto ayer, por el día 12. El voto como un acto de venganza, como un acto de desagravio, como una señal del descontento. El voto como un juicio moral frente a escándalos. El voto como una reafirmación ideológica más cercana a un sentimiento que a un pensamiento elaborado. El voto contra identitario, donde no quedan claros los argumentos de lo que voto, pero queda totalmente claro por quien no voto. Pero el hecatombe continuó las renuncias de ministros, reunión anticipada del Consejo del Salario, presentación del presupuesto 2022, temas de análisis, junto al contador Claudio Medina en este Políticamente Correctos y así le damos la bienvenida. Comenzamos en este Políticamente Correctos dándole la bienvenida al contador. ¿Cómo le va, contador? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Muy bien, es un gusto siempre estar con ustedes, venir a conversar, a analizar temas, además con la apertura que ustedes tienen sobre distintas visiones de los temas. Me encanta. Vamos a hablar un poquito de lo que nos fue dejando estos pasos 20, 21, no solo en cuanto a votos, sino también en todo el hecatombe, como lo titula justamente Mario Riorda, un analista. ¿Hecatombe? ¿Podemos decir? ¿Vos dirías hecatombe? ¿Usarías esa palabra para decir lo que pasó justamente en las últimas elecciones? Creo que es así. Entender que no hay que menospreciar nunca cuál es la opinión de la gente. No está comprada la opinión de la gente. Ni el dinero, ni un favor, nada lo va a torcer. Y las muestras fueron grandes. Aparecieron grandes perdedores y enormes ganadores. Entonces, va a dejar un efecto mal, sobre todo por grandes personajes que no se esperaban perder como perderon. ¿Podemos decir que política y economía van de la mano? Nos guste o no, la política tiene siempre impacto en la economía. Es la definición. De allí se arranca. Una mala política genera malos resultados en la economía. Podemos tener los mejores economistas, pero si la decisión política no es la correcta, no va a funcionar. Lo está demostrando esta situación de lo que vive la Argentina. Creo que tenemos un buen ministro de Economía que no está haciendo economía. Porque desde el ámbito político no se lo deja. Si tuvieras que hacer una lectura de lo que fue este voto, ¿qué podemos decir que fueron los votos de las PASO 2021? ¿Voto castigo quizás? ¿Voto con bronca, con ira, con enojo? Votos inteligentes. Esto lo vemos de esta forma. ¿Quiénes fueron a nivel nacional y a nivel provincial los ganadores? A nivel nacional fue la Alianza Cambiemos, fue el gran ganador. El otro, Javier Milei. Esos fueron los grandes ganadores que tuvo a nivel nacional. A nivel provincial, sin lugar a dudas, Luis Juez, Rodrigo de Loreto, los enormes ganadores. Y ahí nomás tenemos los perdedores cerquita. Cristina Kirchner, Mauricio Macri fueron los perdedores. Los personajes más potentes de la política argentina fueron los grandes perdedores. Cristina Kirchner perdiendo en los distritos que eran adhesión siempre. Y Mauricio Macri perdiendo con las internas que él apoyaba, Córdoba, Santa Fe y Tucumán. Entonces, se les dejó un mensaje muy fuerte, que espero que lo entiendan, no siempre es tan sencillo, pero deben entender que se castigó fuertemente a dos grandes figuras que aparecían como los poderosos referentes. Cristina Kirchner y Mauricio Macri, los dos más castigados por esta elección. Espero que entiendan cuál es el mensaje. Y los ganadores, sin lugar a dudas, sobre todo en el caso de Córdoba, Luis Juez y Rodrigo de Loreto, que va a cambiar no solo la situación para estas elecciones de noviembre, sino que dentro de dos años, cuidado que el mapa provincial puede cambiar de línea política. ¿Qué opinión tenés de esta gente tan eufórica como Milley, como, bueno, también en su momento lo fue Luis Juez? ¿Qué opinión tenés con respecto a estos políticos, esta nueva forma de hacer política, hablando de esta manera tan, no sé, como calificado? Esa verborraje, sí, esa verborraje que tiene, te puede gustar o no, ¿sí? Te puede gustar o no, te puede caer simpático, según el estilo. Lo que tenemos que ver es si están diciendo algo correcto o no, o si lo que están diciendo tiene sentido. Podemos discutir, pero hoy por hoy vas a encontrar dentro del ámbito de los técnicos en economía, diciendo que Milley es el mejor economista de la actualidad. Te puede gustar o no como lo expresa, pero la línea de ideas políticas hoy tiene un impacto en el mundo. Entonces no podemos dejarlo de lado. Por eso, atención con los grandes perdedores que tuvo estas elecciones, porque un personaje como Javier Milley, apareciendo con un 14% de votos en Buenos Aires, es muchísimo. Y en Córdoba, y lo que se dio en el resto del país, cuidado con los mensajes, el voto no está atado para nadie. Y cuidado que en noviembre también lo podemos modificar. De hecho, algunas cosas van a ser, no creo que en general vaya a tener un gran giro, pero cuidado que dos años, que los próximos dos años hay cosas importantes que definir, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Vos crees que, me decías, los resultados se pueden revertir en las generales? Hay gente que no fue a votar a las PASO, hubo muchos desertores del voto en este caso. ¿Vos crees que van a ir a votar a las generales? ¿Que esa gente que decidió no votar ahora va a ir? Yo creo que sí. El argentino, nosotros, vivimos quejando, somos quejosos los argentinos de por sí, pero cuando llega la situación, no, a mí no me van a obligar a ir a votar. La gente va a votar porque quiere, porque lo desea, porque ya sabe que es un medio de expresión y se está dando cuenta de cómo modifica las cosas, más aún cuando el votante puede cambiar de una elección a otra a quién elige y no le pueden imponer quién es el candidato. Las internas dejó eso que fue muy bueno. Los grandes referentes, apoyando a determinados políticos en las líneas, perdieron todos. Entonces, los más castigados, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, tienen que pensar que lo que ellos hacen en política ya no sirve y ha sido muy castigado. Y para colmo, a su vez, genera una serie de debates internos, de pleitos que aparecen entre todas las líneas, por decirlo, ¿cómo armamos esto? En medio de las circunstancias, es decir, ganamos, pero a su vez perdimos. Entonces, lo del noviembre no está comprado y lo dentro de dos años no está comprado. Faltan 10% fácilmente de votantes que se van a acercar y no creo que con el resultado de la matanza Cristina no vaya a hacer algo. Digo Cristina porque es la que tiene el poder en el gobierno. Alberto Fernández puede hacer lo que quiera, pero es Cristina quien decide hacia dónde se va, si los ministros se quedan, si los ministros se van, o sea, hay que sacar a alguien o cómo hay que armar las listas. Y Mauricio Macri tendrá que pensar que llegó el momento de retirarse. Porque la alianza Cambiemos se va a ver seriamente afectada si su presencia y su perfil político que quiere darle a la alianza es eso. Y el resultado de las elecciones le dijeron no. Sus candidatos segundos y terceros cómodos con lo cual tendrán que repensar también qué van a hacer. Claudio, viste que siempre las cabezas políticas, vos hablabas de Cristina, hablabas de Macri, apoyan a diferentes listas, a distintos candidatos. ¿Vos crees que eso ya no funciona, que deberían guardarse su opinión? ¿O sí? ¿O seguir apoyando? Bueno, en este caso no les funcionó el apoyo, por lo menos a los que ellos decidieron apoyar. Las decisiones por ahí que tiene uno y otro pueden ser distintas. Cristina está más preocupada por sus cuestiones judiciales. Mauricio Macri porque tal vez quiera seguir siendo o volver a ser nuevamente el presidente de los argentinos. Bien, las dos situaciones están equivocadas, cómo se plantean estratégicamente para que la gente lo siga. Y la gente ya no come vidrios. No se va a tragar cualquier cosa que le quieran tirar. No importa que le tiren mucho dinero. Es increíble la cantidad de dinero que distribuyeron en este tiempo a través de distintos planes sociales, planes de empleo, planes para las empresas. Sin embargo, no está dando resultado. Quiere decir que la gente está pensando, la gente está cambiando. Y por más que falten alguna cantidad de votos, el resultado de la matanza está enviando un mensaje. Cristina es sentido inteligente. Sabe cómo manejar la situación de la matanza. Por eso creo que algunas cosas se pueden revertir. No sé si la totalidad de la votación, pero ciertas cosas pueden cambiar. Hacemos una breve pausa, Claudio. Ya volvemos con más políticamente correctos. Vamos a intentar analizar las PASO 2021 y lo que se viene. Porque estamos hablando de Catombe. Vamos a ver cómo podemos encontrar la solución a todo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!